Aquí estamos nuevamente en Televisión Pública Noticias. Vamos a establecer nuevamente contacto con Silvia Fernández. El tema tiene que ver con este joven que fue golpeado, ¿no? Alrededor de ocho personas. Lo golpearon, Silvia. Así es, Mavi. Siete en total es la declaración que han hecho hasta el momento. Tanto Jonathan como su amigo Sebastián Sierra, quien justamente a esta hora está presentando la denuncia en la Fiscalía por la brutal agresión física y verbal que sufrieron el viernes a la madrugada en un local de comidas rápidas en la Avenida Córdoba, el 3.800 de la Capital Federal. Han agradecido en las últimas horas a Mercedes, la enfermera del sanatorio Güemes, donde está internado Jonathan, quien lo asistió en un primer momento en el local de comidas rápidas, en un McDonald's, y lo trasladaron y le facilitaron, le prestaron, entre otras cosas, un teléfono para comunicarse con su familia antes de quedar internado en la terapia intensiva. Afortunadamente, en las últimas horas fue trasladado a una sala de terapia común. Sin embargo, tanto la familia como los amigos de Jonathan están pidiendo las imágenes de las cámaras de seguridad de local rápida, de comidas rápidas, y también de los locales comerciales de la Avenida Córdoba para tratar de identificar a alguno de estos siete hombres que lo atacaron el viernes a la madrugada. A propósito, el sábado por la noche hubo una marcha frente al McDonald's. Y esto decía Sebastián Sierra, contando qué es exactamente lo que sucedió cuando lo golpearon brutalmente a Jonathan Castellari. Nosotros estábamos ingresando al McDonald's, pedimos un combo, estábamos sentados, esperándolo. Entró un grupo de siete, ocho chicos, de los cuales ya desde el momento empezaron a intimidarnos, a hacer comentarios entre ellos. Luego mi amigo sale a fumar, y en el momento que sale, uno lo abraza, lo lleva para el estacionamiento, y entre cinco o seis lo empiezan a golpear, hasta tirarlo al piso y dejarlo sangrando. Y en el momento ese, él en el momento logra zafarse, y ahí es cuando recién lo puedo asistir. No fue simplemente una gran violencia. Nosotros necesitamos que se apruebe en este país la ley antihigminatoria. Tenemos que dar un basta a la violencia y a la homofobia, y a todo tipo de discriminación.